Hoy traigo ganas de darme una buena enfierrada con Wiri y Nicol Pa' disfrutar de lo lindo que tiene la vida y su alrededor Que me traigan más tequila y que venga el conjunto con el acordeón Pa' que me toquen corridos que eso es lo que ripa en esta región Arrimense mis amigos hagan una rueda para darme un jalón No quiero que se me duerman sigan le chupando y tiran su canción El dinero es muy bonito y no debes gastarlo Pero para eso es Si no lo gastas ahorita que puedes gozarlo Ya muerto pa' qué No se apachurre mi amigo A Lele, a La Cochi y al Wiri también Dele a sus compañeros pa' que no se duerman y toquen más bien Quiero mandar un saludo a la raza pesada que saben gozar De lo lindo de la vida que son sus mujeres tienen el panal Dele a sus compañeros pa' que no se duerman Dele a sus compañeros pa' que no se duerman Dele a sus compañeros pa' que no se duerman Dele a sus compañeros pa' que no se duerman Dele a sus compañeros pa' que no se duerman Dele a sus compañeros pa' que no se duerman Dele a sus compañeros pa' que no se duerman Dele a sus compañeros pa' que no se duerman Dele a sus compañeros pa' que no se duerman Dele a sus compañeros pa' que no se duerman Dele a sus compañeros pa' que no se duerman Gracias por ver el video.